Bien, vamos a realizar un tutorial para saber cómo debe el alumno que se quiere inscribir en nuestros programas, hacer el pago a través del sistema de Paypal. En Paypal es un sistema de pago electrónico, es de pago a través de internet. Que beneficia mucho a la persona para evitar hacer pagos excesivos a través de cuentas bancarias. Porque nosotros normalmente tendemos nuestras cuentas en Perú y muchos de los países que pagan tienen que hacerlo a través de Western Union y es algo muy dificultoso cuando no encuentran oficinas cerca, etc. Bien, ¿cómo hacer el pago por Paypal? Por Paypal o por Paypal. O sea, ingresan a Google y ponen Paypal. Luego ingresan a la página web que es esta, paypal.com, para empezar su registro. En Paypal lo que tenemos que hacer es iniciar y vincular nuestra cuenta de crédito o de débito a la cuenta de Paypal para que de esa manera podamos hacer los pagos, ¿no? Hacer los pagos o hacer cobros. Bueno, en este sentido nosotros necesitamos solamente hacer pagos. Entonces, por ejemplo, yo hago clic en abrir cuenta y me voy a registrar sin costo en una cuenta personal. Bien, entonces hago clic en... Luego empiezo a llenar mis datos. En estos datos voy a llenar el país, voy a llenar mi correo electrónico, voy a crear mi contraseña y voy a confirmar mi contraseña. Bien, luego de haber colocado su email y su contraseña que van a crear, empiezan a llenar sus datos, su nombre, su segundo nombre, sus apellidos, la fecha de nacimiento, si son peruanos o mexicanos o colombianos o ecuatorianos, su número de identificación, su dirección, la ciudad de donde provienen, la provincia de donde provienen y el código postal. Asimismo, un número de celular. Confirman y luego hacen clic en continuar. Bien, una vez que han creado, han colocado sus datos, les va a pedir, les va a solicitar asociar la tarjeta de crédito con el Paypal. Entonces aquí, en este lugar, colocan el número de la tarjeta de crédito, que son los 16 dígitos que están en la cara frontal de su tarjeta de crédito. El vencimiento, que normalmente es un mes y un año, normalmente es uno de los 12 meses y un año, que puede ser entre el 2020 y 2021 o algunos 2019. Y el CSC, en la parte trasera de su tarjeta, aparece un código. Ese código es el que tienen que colocar en este lugar. En la parte trasera hay un código de tres dígitos. Esos tres dígitos que aparecen en una barra en blanco es el código CSC de seguridad de su tarjeta. Y luego hacen clic en asociar tarjeta. Bien, una vez que ya han registrado su tarjeta de crédito, colocado la fecha de vencimiento y el código CSC, que es que está en la parte trasera de su tarjeta, van a mi cuenta. Cuando ingresan a mi cuenta, les va a pedir confirmar el correo electrónico. Si han asociado su tarjeta con su correo electrónico, recuerden su correo electrónico. Van a su tarjeta, en este caso yo he asociado a mi Gmail, y colocamos en complete la configuración de su cuenta Paypal. Va a salir esto. Bienvenido a Paypal, estimado, en este caso mi nombre, dice su cuenta Paypal ha sido creada correctamente y necesitamos confirmar el correo electrónico. Entonces hacemos clic aquí y automáticamente se confirma mi... Aquí yo tengo que colocar mi contraseña. Coloco mi contraseña, confirmo el correo electrónico, y prácticamente ya estoy habilitado para iniciar mi cuenta en Paypal. Hago clic aquí en mi cuenta y ya puedo entrar. Muy bien, entonces una vez que yo ya prácticamente he configurado mi cuenta, yo ya he dado de alta y he confirmado el correo electrónico, ahora puedo ya hacer los pagos por internet. Para eso yo necesito entrar a la página usinionatal.org y por ejemplo yo quiero hacer el pago de inscripción en el programa de Usinio Natal. Me dirijo hacia la parte donde dice inscripción. Yo puedo hacer el pago por Western Union, pero estamos sugiriendo de que sea por Paypal, porque es la forma más fácil y más factible de poder pagar. Además de que acá, aquí en por Paypal, no pagarían las cuotas de transferencia, las comisiones de transferencia que suelen ser muy elevadas. Si yo soy de México o de Perú, hago clic en aquí. Si yo soy del resto de Latinoamérica, como Bolivia, Uruguay, Colombia, Chile o Ecuador, son los países que normalmente también pueden adquirir los programas de capacitación o especialización, pueden hacer clic aquí. En este caso, por ejemplo, yo soy de México. Voy a añadir mi compra y luego hago clic aquí. Luego, bueno, aquí yo estaba haciendo una compra anterior, pero bueno. Bueno, va a aparecer esto. Yo lo que necesito es hacer, por ejemplo, si hago una observación del pedido, hago una consulta, yo puedo hacerlo acá. Paso al siguiente paso. Luego coloco mi dirección. Yo coloco mis nombres completos. Yo voy a colocar acá mis nombres completos, mi calle, mi código postal, mi ciudad, la provincia, el estado, mi email.com, el país, que yo soy México en este caso, o Perú, bueno. Aquí va a salir el lugar normalmente donde yo soy. Y una nota. Y voy al siguiente paso. Luego, una vez que yo estoy aquí, paso, ya prácticamente voy a iniciar el pago por Paypal. Voy al siguiente paso. Y va a salir, un momento, por favor. Y empieza a cargarse automáticamente la página. Una vez que se carga la página, yo solamente doy clic en continuar. Bien. Si es que yo no tengo abierta anteriormente mi sesión en Paypal, me va a salir que haga clic en iniciar sesión. Coloco mi email con el que me registré en Paypal y la contraseña con la que me registré. Hago clic en continuar y aparecerá mi cuenta, como esto, para hacer clic aquí. Hago clic en continuar y prácticamente yo ya estoy haciendo el pago. Y finalmente, una vez que yo hago clic en confirmar, en continuar, aparece todos estos datos, que son mis direcciones, mis datos que yo coloqué, mi forma de pago, que es la única forma de pago por Paypal que hemos colocado, y los cargos. En este caso, para México, para Perú, los 100 dólares de inscripción, el 2, que es el IGB, que estamos colocando, y hago clic en comprar y pagar. Y finalmente, queda registrado el pago. El pago automáticamente se transfiere a nuestra cuenta y nosotros estaremos confirmándole un plazo no mayor a 3 días para su inscripción. Lo mismo puede hacer, por ejemplo, si es que yo quiero hacer una inscripción de un curso online. Si es que yo hago, por ejemplo, el curso de Neurología Pediátrica, yo hago lo mismo. Me registro en añadir, que es el curso de 65 dólares. Yo hago clic en añadir y hago los mismos pasos. Si yo soy ya alumno y necesito pagar la mensualidad, hago clic en pagos de mensualidad y voy. Si soy de México, hago clic en añadir en el lugar donde está mensualidad México. Si soy de Ecuador, Colombia, Chile, de los países que están registrados, entonces hago clic en añadir y yo hago el pago directamente. Bien, entonces, esto es la forma en cómo se hace el pago por Paypal. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda o alguna consulta, pueden hacerlo directamente a nuestro correo electrónico. Muchísimas gracias. 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 Gracias.